un momento no les creo producción que pasa cangrejo el mismo domicilio para el señor ovidio ay no te es en serio a ti no te está o sea esto que es arreglado como vídeo una persona viene lo deja que lo entregue urgente no dice más nada hombre o mujer domiciliario a un domiciliario y tú te metes aquí derecho y así o qué porque toca cumplir es que es como el trabajo yo cumple colaboro con el señor bueno vídeo nuevamente y entonces está muy raro que cuente algo y hay algo ahí el hombre cumple años hace tres días le siguen mandando regalito no sé no puedo dormir pensando que será la verdad o sea esa persona de trasnocha yo quiero saber quién es pero bombita y todo abre abre los regalos se rompen a ver qué es lo que te trajo todo el día y si la talla la talla y todo compadre creo que mañana le manda zapatos que mañana llegan acá uno box el viejo o sea como vamos a hacer yo creo que es que lo están diciendo para invitarlo a salir o sea que si debe saber quién es o vídeo habla ahora o calla para siempre compadre porque está muy raro no sé de pronto que me vieron sin ropita y me están no está muy raro te vieron sin ropa que ese sentido no de otro sentido sin ropa no lo cierto es que está bueno la primera no nada esto no trae ni pistas ni nada la talla todo el color que le gusta bueno vamos